Este es el verdadero sabor de la cumbia ¡Sáquenlo, baile! ¡Nayelic y Fernando! ¡Siguen los éxitos! ¡Con los hermanos los que llamo! ¡Y toquen los invasores de New York! ¡Ah! Mariana, yo te quiero Te quiero, te adoro, eres mi dulce amor ¡Ah! Mariana, yo te adoro Te quiero, te adoro, eres mi adoración ¡Ah! Ese cariño me tiene ya confundido Todo mi amor no tiene tu corazón Tus rindos ojos azules son como el cielo Tan bello siempre lo llevo en mi corazón ¡Ah! Mariana, yo te quiero Te quiero, te adoro, eres mi adoración ¡Ah! Mariana, yo te adoro Te quiero, te adoro, eres mi dulce amor ¡Ah! Ya todos tus sentimientos no los comprendo ¡Ah! No sé quererme, luego dices que no ¡Ah! No importa lo que me digas, yo te comprendo ¡Ah! No sé que estás confundida, no sé mi amor Pa' que me bailen, comiendo que a gritos, chefe y con ti El sonido baby-o, allá en Nueva York Mariana, yo te quiero, te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Mariana, yo te adoro, te quiero, te adoro, eres mi adoración Mi dulce cariño me tiene ya confundido Todo mi amor lo tiene tu corazón Tus lindos ojos azules son como el cielo Tan bello siempre lo llevo en mi corazón Mariana, yo te quiero, te quiero, te adoro, eres mi adoración Mariana, yo te adoro, te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Ya todos tus sentimientos no los comprendo Dices quererme luego, dices que no No importa lo que me digas, yo te comprendo No sé que estás confundida, no sé mi amor Mariana, yo te adoro, eres mi dulce amor Y canalito Santo, felicidades galáctico Allá en Nueva York Con la mano, de nuevo, eres mi dulce amor No sé que estás confundido, eres mi dulce amor No sé que estás confundido, eres mi dulce amor Gracias.